Vamos a estar hoy, justamente que se está tratando la ley de bases en el Congreso Nacional, incluso hace minutos nada más estábamos repasando ya el primer cruce entre Martín Menem y el primer cruce de este tratamiento, seguramente de muchos, entre Martín Menem y Carolina Gailar, la diputada nacional por Unión por la Patria, ella entre Rihanna. Y quien nos va a contar cómo se está desarrollando el día D, justamente porque llegó, mucho hablamos de este día, es Mariana May, desde el salón, justamente del Congreso, es de la cocina, de todo lo que está pasando. Mariana, ¿cómo estás? Nico, te saluda, buenas tardes, gracias por el tiempo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, como verás, es mucho momento, no claramente aquí, sino también, mucha gente, como ya de mal tiempo, en la plaza de... se está llena, no hay que... en el tránsito, en mucha policía también, que, como saben, se ha dejado, así, se ha dejado, se ha dejado, bueno, es así, acá lo que está pasando es que se ha dejado todo el tránsito para usar tu tránsito, hacer, entonces, vamos a tratar de tenerla un poquito más clara, a Mariana, justamente, ella contaba, está de ahí a metros, nada más, de lo que estamos viendo en vivo e indirecto, que es justamente el Congreso, el gobierno intenta, como dice el Graf, nuevamente aprobar la ley de bases y el paquete fiscal, estamos escuchando a la diputada Fein de Santa Fe, por Hacemos Coalición Federal, estamos viendo ahí en vivo e indirecto lo que está pasando, y a Mariana la tenemos ahí a unos metros, nada más, ya vamos a tratar de arreglar el audio para que se escuche y para preguntarle cómo está siendo este día de, como decía yo, tras un fin de semana muy político, un fin de semana donde reapareció, reapareció, así se dice, la figura de Cristina Fernández de Kirchner, donde sacudió un poco al oficialismo, incluyo después el presidente Javier Milei, en declaraciones primero por Twitter, como no podía ser de otra manera, y después por una radio, Radio Rivadavia, salió a hablar, hoy se comenzó a tratar nuevamente la ley de bases. Ahora sí, Mariana, a ver si te escuchamos mejor, ¿cómo andás Nico? Te saluda, te decía. Sí, te decía que bueno, justo acá se está escuchando a viva voz, bueno, a una de las diputadas de las oradoras, sobre la ley de bases, y que la novedad del día es que se votan por capítulos para que sea un poco más, tenga más celeridad la sesión, bueno, obviamente esto no está de acuerdo con los oficitores, porque bueno, como sabemos y hemos hablado, es una ley de fondo, que cambia muchísimas cosas, que tiene las facultades, que se puede aprobarse de las facultades, en materia económica, energética, y también, bueno, quería hablar de las actualizaciones, acá justamente enfrente, veíamos recién carteres, en línea, los trabajadores de la noche, que igual hay gente, pero seguramente más a la noche va a haber mucho más, porque esto va a durar. Claro, y esto recién empieza, a contarle a la gente, que tuvo horario de inicio, pero esto no tiene horario de finalización, ¿no? Esto va para largo. No, no tiene horario de finalización, tiene finalización, bueno, esto de votar por capítulos, desde el oficialismo, que también es una estrategia política, no lo vamos a adoptar eso, para que salga aprobado, que dijeron, bueno, para que, porque había más de 300 oradores, ¿no?, que querían hablar, que era para que sea un poco, no lleve tanto, pero se calculaba, y se calcula, que va a llevar por lo menos hoy y mañana, también lo que se votó, que no va a haber cuarto intermedio, así que bueno, igualmente no va a dejar de ser larga la sesión, y creo que también con el tema que se está tratando, con una semejante ley, de más de 300 artículos, tan profundos, de cambiar matrices, muchas cosas, me parece que, es obvio que esto también dure, ¿no?, porque cada uno quiere, o por lo menos cada bloque, quiere hablar sobre, pero estos temas, que además son muy distintos, ¿no?, hay un capítulo sobre reforma laboral, después encima de la ley de bases, tienen votar paquete fiscal, bueno, todo lo que se está hablando, que fue el mismo punto de la ganancia, bueno, todos estos temas, por supuesto, requieren tratamiento, así que igualmente va a ser larga, más allá de que se haya votado, de aprobarla por capítulo, ¿no? Claro, claro, y yo decía, justo cuando arrancaba, la charla con vos, de que es un lunes, donde todavía tenemos repercusiones, de la reaparición, de Cristina Fernández de Kirchner, con respuesta, de Javier Milei, o sea, es un lunes muy energético, es un lunes donde, la tensión, me imagino, ahí se corta con un hilo, por un montón de cosas, no solamente por la reaparición de la expresidenta, sino de que, de aquí depende el futuro, de todos los argentinos, ¿no? Sí, obvio, yo creo que también, tiene mucho que ver con los temas, ¿no? Más allá de lo que pasa afuera, bueno, recién hablaba un diputado, hay muchos que están honestos, porque muchas conversaciones, se llevaron fuera, adelante, fuera del Congreso, ¿no? Muchas veces en Casa Rosada, recordemos muchas reuniones, de los propios, salvo de los más opositores, de los más opositores, muchas veces, o varias veces, por lo menos con Guillermo Franco, en la Casa Rosada, también con Petri, con Petri, y Burrich, y la defensa, ¿no? Por este paquete, aparte de reforma de código, el proceso penal, bueno, digamos, esto también algunos contestó, y sí, la atención, además son temas, Nicolás, muy preocupantes, ¿no? Que no es que cambian, no es una ley, nada más, sería de lograrlo, el primer artigo legislativo de Fabián Milay, por eso seguramente también es tan nervioso, el gobierno para que se apruebe, y bueno, además, esto viene a cambiar muchísimas cosas, pensá que en la lista de actualizaciones están casi todas las que hemos hablado, menos Banco Nación, y ya Guillermo Franco dijo que por ahora no va a estar Banco Nación, pero más adelante puede llegar a estar, es más, van a seguir intentando, ¿no? No con esta ley, pero por otro lado. Digo, es algo que cambia muchísimo las reglas de juego, y le da el marco legal que quiere el gobierno para seguir accionando, bueno, acciona a su tecnología, ¿no? que tiene que ver con esto, así que, sí, por supuesto, la posición más acérrima no le va a votar nada, pero no sé si solamente una posición estratégicamente política, me parece que tiene nada que ver con los valores de cada partido también, ¿no? Que no lo solemos ver mucho, pero en este caso, si no lo vemos, me parece que, bueno, es el momento más púlmine, digamos, de todos, ¿no? de los últimos años, me parece, así que, bueno, por eso algunos blogues dialoguistas también están en duda si van a acompañar o no, porque son cosas muy fuertes, la reforma laboral, cambiar el tipo de prueba, no es para menos, ¿no? No es para ser rápido un poquito de pie, tiene que ser con polémica y con debatir. Vos dijiste, Mariana, la última agradección del tiempo y la predisposición, porque nos tenemos que ir y además sabemos que vos tenés que seguir trabajando, que será una jornada larga para vos también. Vos dijiste hoy en la primera respuesta que se votó porque no haya cuarto intermedio, ¿es así? Perdón, no te puedo escuchar bien, no te puedo escuchar bien, pero bueno, sí, lo que sí te digo es que si esto va a seguir, mañana si querés podemos volver a charlar, en realidad no es que lo vayas a ver, pero sí, bueno, el clima sí, es fuerte, yo creo que más a las 8 de la noche, que es la hora de la ciudad que la gente empieza a salir de su trabajo, se van a acercar más y ya está, bueno, ya va a tucinar o que va a haber una vigilia frente al Congreso, así que esto va a ser así y bueno, seguramente va a salir aprobada, pero no quiere decir que va a ser fácil. Perfecto, Mariana, un abrazo grande, muchas gracias. Mariana May, periodista parlamentaria, obviamente entendemos todo el bullicio, el ruido que hay ahí porque está justamente a metros de lo que estamos viendo en vivo y en directo que es el Congreso de la Nación, nada más ni nada menos, se está tratando, ¿eh? Gracias por ver el video